¿Cómo podemos saber lo que quiere Él de nosotros? Sabemos que Allah nos creó, pero ¿cómo podemos saber lo que quiere Él de nosotros? Esta es la razón por la que Allah envió profetas y mensajeros, para enseñarnos acerca de Él, a quién debemos adorar y cómo debemos adorarlo. Allah eligió de profetas y mensajeros a los mejores seres humanos. Muchos de los profetas fueron enviados con un milagro específico según lo que era predominante en su época en particular. Por ejemplo, el profeta Moisés fue enviado en un tiempo donde los hechiceros y la magia eran comunes y poderosos. Entonces, Allah lo envió con milagros que sobrepasaban a los hechiceros y que los hechiceros mismos se daban cuenta que no podían hacer algo como eso. El profeta Jesús, por su lado, fue enviado en un tiempo donde la medicina era muy avanzada y Allah le dio el poder y el permiso de curar a la gente y de resucitar a los muertos, algo que las mismas personas que conocían su benedicina se daban cuenta que una persona común no podía hacer. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, fue enviado en un tiempo donde la poesía era la actividad más honorable y el principal interés de los pueblos en aquel momento. Sin embargo, Allah sabía que Muhammad sería el último mensajero hasta el día del juicio. Entonces, envió al profeta, salallahu alayhi wa sallam, con un milagro que no solo sería relevante para la gente de su tiempo, sino también para el resto de la humanidad hasta el día del juicio final. El milagro más grande que fue enviado con el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, es el Corán. Y esto se debe a las imágenes literarias inimitables que tiene, a la lingüística única que tiene. Y todo esto hace imposible que un ser humano pueda escribir, componer algo como el Corán. No hay una explicación natural para la elocuencia única y sin igual que tiene. Y cualquier persona que dude sobre, digamos, el contenido del Corán, nunca ha podido lograr producir algo similar. Allah hace un desafío varias veces en el Sagrado Corán. Dice, por ejemplo, Si dudan de lo que le he revelado a mi siervo, traigan ustedes un capítulo similar y recurran para ello a quienes quieran tomar como socorredores en lugar de Allah, si es verdad lo que afirman. Es importante entender que mucha gente en el pasado, incluso en nuestros días, ha cuestionado la elección de los mensajeros. Por ejemplo, gente se pregunta, ¿Por qué los profetas Jesús y Muhammad fueron elegidos para ser mensajeros de Allah? Y como resultado de este cuestionamiento, los rechazan a ellos y también los mensajes, porque no creían que ellos fueran personas que merecieran recibir la revelación. Pero nosotros sabemos que la verdadera creencia en Allah significa que confiamos en Allah, confiamos en su elección, ya que Él sabe mejor que nadie por qué los eligió a ellos para cumplir esa misión, y por qué los eligió a ellos, y por qué no los eligió a nosotros. Es interesante entonces notar que la creencia en los profetas y mensajeros de Allah es parte de la creencia en Allah y parte de los seis pilares de la fe del musulmán.